Bueno, aquí estamos en otro de los stands que nos presenta también unos productos de primera calidad y estamos encantados de hablar con Alicia, que es la directora de comunicaciones y que va a comunicarnos todo lo que se presenta nuevo, lo que han traído. Bueno, espero que me haga un resumen breve porque trae cuántas representaciones. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por acercarnos a nuestro espacio Rosé. Como veréis, el Pantone Rosé es el protagonista de nuestro espacio. Tenemos más de 12 referencias llegadas de distintos puntos de la península española, alguna también extranjera, donde el color rosado es el protagonista. Tenemos desde vinos muy jóvenes, como tenemos por aquí, hasta vinos más evolucionados, cabas y champanes. Bueno, cuéntame un poquito dónde se cría esta cepa, dónde... Uy, es que son muchas cepas, date cuenta que es que tenemos 12 referencias distintas, 12 vinos distintos y cada uno de estos vinos procede de una zona distinta. Por ejemplo, aquí tenemos un cava, un cava que viene de Cataluña. Es un cava muy singular, rosado y es un cava ecológico. Es muy difícil encontrar cabas ecológicos y los certificados, ¿vale? Hemos traído nuestro a este salón de Sol Wines. Bueno, tenéis una página web para que todo lo que esté interesado en conocer más de toda vuestra gama pueda ser. Pues sí, como te decía, ahora mismo tenemos aquí solo 12 referencias de todo lo que es la gama de todos nuestros productos en nuestras bodegas. Quien esté interesado en tener más información puede acceder a pereladachivite.com y ahí encontrará toda la información disponible. Muchas gracias. Salud.